Actualizando ha ganado 2 a 0 James Abito, hubo venganza ¿Cuál es la siguiente pelea que van a streamear? Ajá, ajá, este stream se pone cada vez mejor, ahora sí, este es el clásico, el clásico del pacífico Va a jugar Toshi vs Javier Saludos a la gente de la Universidad de Lima, que nunca muere, Juan, Rolocomac y todo No queremos jugar ahorita, queremos ver un rato, los dos Bueno, la siguiente pelea, les advierto que va a ser Toshi vs Javier Tremendo clásico de clásicos, 10 años de 2002 estos sujetos peleándose Javier Bull, Javier No sé No, bueno, 3 de 5 a la final solamente, la gran final, gran gran final, eso no es final, 2 de 3 Mira Oye, este, manda bracket, dice Manda bracket, este, no sé dónde Este, este, este Este es final de video Este no es No, este no es No, este es el otro, el otro No, este es Randy, hueón, mira Ah no No, este es el otro Ah, este es el otro No, este es el otro No, este es el otro No, no, este es el otro No, no, no No, 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 no Es hacer una peleota Ya sabemos que Javier tiene un estilo Un KOF, digamos Este Ortodoxo, ¿no? Javier tiene Una manera de jugar KOF de una manera Normal, ortodoxa Ataca bastante Pues un KOFero antiguo Mientras que Toshi tiene un juego, pues, este Maricón No, no, pero Pero es muy efectivo, es muy terrible Este, encuadren bien la cámara De los jugadores que solamente están ponchando A Javier Se está llevando todo Javier Ahí está, ahí está, perfecto En la esquina de Toshi Tenemos ahí atrás, creo que está Ángel Strong Tony Malvinas Un montón de gente Empezó Empezó esto Esta es una pelea interesante porque Bueno, King va a llenar de proyectiles Para la pantalla, pero Toshi se lo va a querer devolver Contra la esquina, King No lo quiere dejar salir Esa es la distancia que quiere Toshi Distancia media siempre Está en problema Javier Sale guerreando Sale guerreando Esa es la nota Le devuelve todos los proyectiles Ese es el problema de King contra Atena Atena siempre está lista para mover los proyectiles Y ahí como que arruinan un poco el juego de la flaca Así es, hermano Castillo Hasta saltarle a este señor es pecado Oh, buena Eso Amarillo No tiene Bueno, buen castigo igual No, no Azul Tener un salto demasiado izado Toshi está Bueno Bueno, yo considero que Yori Es el personaje más misio Que tiene este Toshi Ah, no, no Perdón Este Yori es el de Javier Uno más peligroso Ay, Dios Ahí viene Hola Ah, su madre Yo en realidad no sé cómo Cómo llegan en estas distancias O estos combos Hay una gran cantidad de coferos De 13 y 2002 Que están ahí Bien Expectando el partido No perdona el salto Toshi Uy, bueno Bueno reflejo Aparte de Javier Uy, le perdonó el salto Increíble Primer salto que veo Que le perdonan Muy bien Muy bien De parte de Javier Pero Javier también Debería meter el gancho Debería estar atento Al gancho 1-0 Para Toshi Y él va a jugar con él Camara Tiene que concentrarse Javier Ese es el problema Ese es el problema De Athena Contra King Va a tener que jugar King va a tener que jugar A pura patada Claro Esa Acá Todo, todo, todo Tiene que meterle Todo, 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 todo Todo, todo Unos combos bien simples De Athena Por parte de Toshi Bien sencillos Pero dañinos Uy, la mongolada La agarró de mongolada Es el combo más mongólico Que hay Saludos a Juan Ro Bueno, se impone Athena Siempre Athena Le va a ganar a King Normalmente Ay, caray Como se escapó ahí Buena Buena Bajo al toque No más No, no, no Eso No, no No Uy, muchas gracias Obvio Buena Uy, falló Como Koshi Ya, casi Javier tiene que Ah, hablando De amarillos No, falló No Bueno Toshi parece que sigue Jugando a la 95 O algo así No 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 sé nada De la 13 No sé nada De la 13 Un juego simple Sencillo Soso Pero efectivo Muy efectivo Saludos a todos Mis fans Ahí en el chat Grandes chuparatas A su madre Ya hay la mongolada Toma Otoshi acá Está como uno De los favoritos Ese Yori Megazilla Vamos Javier tiene que ganar Para hacer las cosas Más interesantes Acá Uy Uy Asegura No más Uy 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 Ya me había olvidado que existía Saludos a Manolo que no nos está viendo Así que por la buena le mando saludos Ah si, por ahí me han dicho que Guadafacto ya me recuerda Bueno ya Bueno ya, sigamos con la pelea Se está imponiendo Toshi Me acaban de informar que Mirko le ha ganado a Matarazzo Matarazzo salió eliminado ya de Ragnarok Lamentablemente Ahí seguimos acá con las Con los Toshi Combos Está en una ventaja holgada Una de las cosas que hay que aplaudirla Toshi es que juega con un equipo O sea, por lo menos a Atena nadie la usa Solamente la usa él Bueno y Juanro, ¿no? Pero... No, no, Juanro tiene buena Atena Tiene buena Atena Pero ya, pues la de Toshi es mucho más representativa Mucho más peligrosa Mucho más maricona también Este... No sé Por ahí dicen que Si Matkov Fue un torneo contra Toshi Matkov gana Si es 2 a 3 Pero si es un personal a 50 o 10 Toshi le saca la mierda Esto va a ser un strike Con una punta va a ser, ¿eh? Ya está muy friqueado ya No... No, Toshi ya está en... ¡Eeeh! ¿Qué? A ver, jueces, jueces Bohemio, 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 Bohemio No se muevan, no se muevan ¿Qué pasó, Bohemio? Bueno, yo no sé qué ha sucedido Igual esta pelea ya estaba tirada para Toshi Vamos a ver qué es lo que hace Javier ¡Ay! Bueno, esto ya... Y nos despedimos Chao, chao Javier se fue al loser Toshi gana Toshi está en la... Ya está en la final Toshi, ¿no? Mira, mira El tiempo está...